Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Y hoy vamos a hacer entrega de los premiados de la tarjeta de Navidad. Había dos grupos, por un lado estaba la parte más infantil y por otro lado la parte adulta. Y hoy tenemos aquí a los dos ganadores, que creo que se deben de sentir muy, muy orgullosos de que por nuestro pueblo vaya a repartirse esta postal navideña, que con tanto significado pues tiene ese dibujo-pintura, como ustedes lo queráis denominar. Desde la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de Nerva, primero que nada agradecer a todos los participantes. Hemos contado con un jurado experto en la materia, que no ha tenido fácil la elección, pero se ha regido por parte técnica, porque si lo veíamos el equipo de gobierno o cualquier otra persona, pues nuestro conocimiento era qué bonito o qué menos bonito, pero se nos perdía esa parte más técnica, como he dicho anteriormente. Entonces tiene un porqué de por qué ellos dos son los ganadores. Ante todo, darle la enhorabuena. El premio ha sido una parte económica y un reconocimiento con un diploma y espero que ellos por su parte estén muy contentos y que su postal pues esté repartiéndose a partir de mañana y durante el sábado por todo el municipio, pues creo que debe de ser una gran satisfacción. Así que, bueno, pues yo les cedo la palabra por si ellos quieren explicar algo en el premio infantil de Rosario Revelo y en el premio adulto Isabel Muñiz. Y, bueno, ellos pueden explicar lo que quieran. Primero que venga, si quiere Rosario. Venga, Rosario, vente. Que nos muestre su postal. Muy bonita. ¿Lo ves? Yo digo bonita. Rosario, ¿tú quieres explicar algo? Venga, ven. Yo te ayudo, ¿vale? Venga. Tú tienes que hablar aquí, ¿vale? Venga, explícanos. Cuéntanos. Pues yo me siento muy feliz. Habla un poquito más alto, que si no, no te oyen. Que yo me siento muy feliz porque yo no pensaba que iba a ganar. Claro. Lo que yo sé es que me he enmerado y que gracias a eso he ganado y lo va a ver todo el pueblo y me siento muy feliz por mí mismo. Claro que sí. Pues muy bien. Pues enhorabuena. Un besito, ¿no? Muy bien. Bueno, Isaac, tu turno. Este es el cartel. Precioso. Pierdo un poco en físico. ¿Sí? En digital está... Bueno, tú explícalo. Yo tampoco esperaba ganar. Es la primera participación que hago y también estoy muy contento por haberlo conseguido. Ha sido un cartel que le he dado bastante trabajo y llevo ya unos años haciendo trabajo en digital por mi cuenta como hobby. Y vi que estaba el concurso y dije, mira, vamos a probar. Y había suerte. Pues muy bien. Nos alegramos mucho. Enhorabuena. Un besito. Tengo poquita para que le dame que aplaudir. ¡Aplausos! Gracias.